Se nota que hoy Wall Street cierra a las 7 de la tarde y que mañana no abrirán las bolsas al otro lado del Atlántico y se nota porque menos actividad en los mercados, menos volumen de negocio porque además ha empezado julio que es cuando se activa con fuerza el periodo vacacional y también movimientos más bruscos en las bolsas a estas horas las plazas europeas están subiendo en torno a un 1% y en el caso del IBEX 35 recupera los 10.500 puntos nivel por debajo del cual cerró el viernes pasado con subidas ya les decimos del 1% y animado por las aceleras y por los bancos. ¿Cómo está técnicamente el IBEX 35 y el resto de las plazas europeas también? ¿Cómo están? Pues tenemos que hablar de que el IBEX 35 rellenó con las caídas del viernes pasado ese hueco alcista que dejó el pasado 24 de abril en los 10.380 o lo rellenó al 80% más o menos. Lo que ocurre dice José María Rodríguez experto técnico de Bolsa Manía es que el resto de plazas europeas no han rellenado ese hueco se han quedado en la parte de arriba y por lo tanto podríamos ver un latigazo bajista adicional que arrastrara al resto de plazas europeas y que arrastra con ellas al IBEX 35 ahora sí hacia esos 10.380 puntos. Aún así señala el experto de Bolsa Manía el IBEX 35 ha dado señal de compra para trading a muy corto plazo con un stop en esos 10.380 puntos. Por lo tanto muy atentos a las bolsas que de momento optan por las subidas pero vamos a ver porque ya les decimos cuando hay menos volumen de negociación hay movimientos más bruscos y podríamos ver ese latigazo a la baja en las bolsas europeas en las próximas jornadas. Por lo demás tenemos que hablar también del petróleo que ahora mismo cotiza con signo mixto caídas ligeras en el Brent subidas en el West Texas después de que esta mañana haya llegado a subir un 0,7% en el contexto. Tenemos ese acuerdo millonario para la explotación de gas entre la francesa Total e Irán. Supone la primera inversión en gas y energética de Occidente en Irán desde que Estados Unidos levantara las sanciones a Teherán. Por lo demás tenemos que hablar de los datos macroeconómicos que se han publicado a lo largo de la jornada. Esos PMI manufactureros del mes de junio que han salido peor de lo esperado en España, Italia y Francia y mejor de lo esperado en Alemania y en la zona euro. Además la tasa de desempleo en la zona euro correspondiente al mes de mayo ha quedado en el 9,3% igual que en el mes previo y ligeramente por encima del 9,2% previsto. A estas horas los futuros americanos suben un 0,2%. Vamos a ver qué ocurre hoy en Wall Street. Ya les decimos media sesión al otro lado del Atlántico y tranquilidad y subidas de momento.